Bienvenidos a este juego vital. De vosotros depende acabar con el acto. Solo quien consiga la fórmula podrá salir de la sala. Habéis caído en la trampa. Con lo que habéis preparado solo conseguís acabar con vuestro propio hábito. Habéis conseguido vuestro objetivo. Habéis entendido que para acabar con el hambre mundial se necesita cooperación, educación, desarrollo, voluntad y buen trabajo. ¡Gracias!